Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y por favor permíteme hacer la siguiente reflexión y por qué no decirlo también alguna que otra confesión. Siempre he pensado que nosotros no vinimos a este mundo a ser alguien, sino a hacer algo. Y aquí tengo que hacer la siguiente confesión y es que cuando era muy pequeño, desde que estaba muy joven, desde que era un adolescente, tuve el presentimiento de que mi vida no iba a ser muy larga, de que no tendría demasiado tiempo, de que no tendría suficiente tiempo para vivir la vida que quería vivir, para hacer las cosas que quería hacer, para disfrutar de las experiencias de las que quería disfrutar y para lograr todo aquello que yo me sentía capaz de lograr, pero que en aquel momento todas aquellas cosas, todos esos sueños y todas esas aspiraciones parecían imposibles. Desde que era un adolescente tuve ese presentimiento y ahora que lo pienso un poco mejor y ahora que miro hacia atrás, lo que yo intuyo es que fue en parte ese presentimiento, el presentimiento de que no tendría demasiado tiempo, o de que no tendría suficiente tiempo, o de que mi permanencia en este mundo sería muy efímero. Mirándolo en retrospectiva, me parece que en parte fue ese pensamiento lo que me motivó a hacer tantas cosas al mismo tiempo. Cuando yo miro hacia atrás, lo que miro es que hice muchas cosas en muy pocos años. Lo que observo es que parecía corriendo una carrera, parecía que estuviese en una maratón, parecía que estuviese yendo a toda velocidad. De hecho, la mayoría del tiempo iba a tanta velocidad que mucha gente se fue quedando atrás. Gente del barrio, gente del colegio o incluso gente de la universidad. Y aquí no quiero pensar que me perdí de cosas por estar corriendo esta carrera. Porque la verdad es que en aquellas en aquellas épocas en las que yo pensaba que mi vida sería muy corta. En aquellas épocas, mi vida no era la mejor vida posible. Tenía una vida que no quería vivir. Estaba en un sitio en el cual yo no quería estar. Un sitio lleno de incomodidades, lleno de limitaciones. un sitio donde las carencias económicas generaban conflicto cada dos por tres, un día sí y un día no. Un sitio en el que era muy difícil llegar a fin de mes. Un sitio en el que mis padres tuvieron que trabajar toda su vida haciendo cosas que realmente no querían hacer, pero que las hacían sencillamente por necesidad. Y esa necesidad se les notaba. Las carencias se les notaban. Ellos, eh, me imagino yo que por estar haciendo tantas cosas que no querían hacer y por seguramente durante el día haber aguantado incluso gritos o humillaciones o qué es quién sabe qué más cosas. Llegaban a la casa disgustados. Llegaban a la casa de mal humor. Llegaban a la casa frunciendo el seño. No los culpo, pero como niño y después como adulto, yo de todas esas cosas me enteraba porque eso se nota en el ambiente. Y es por este motivo, por las necesidades económicas, por las carencias y por ver la vida que tenían mis padres, porque ni siquiera era porque se metieran conmigo o porque me pegaran o porque me regañaran, que sí lo hacían. Y a veces, de hecho, llegaban siempre disgustados a la casa. Incluso como niño a veces daba miedo cuando escuchábamos llegar, cuando escuchábamos los tacones de mi madre o cuando escuchábamos las pisadas de llegada o que abrían la puerta. Daba un poquito de miedo, pero no era porque nos maltrataran, sino porque llegaban disgustados. Nunca llegaban sonrientes. Nunca llegaban felices. Nunca llegaban a contar las anécdotas del día o sus triunfos o sus logros. Nunca. Siempre llegaban hablando del dinero y de lo que les hacía falta y de lo que no tenían y de las facturas vencidas y de por qué nos teníamos que comer toda la comida. Un montón de historias. Entonces, como niño y después como adulto, claro que tú te das cuenta de todas esas cosas y claro que tú empiezas a aspirar a tener una vida mejor. Yo no quería, yo decía, si mi vida va a ser corta, quiero que sea una vida que valga la pena. Quiero que sea una vida llena de éxitos. Quiero que sea una vida llena de milagros. Quiero que sea una vida llena de triunfos. Quiero que sea una vida con un legado. Quiero que sea una vida con propósito. Quiero tener una vida de la cual yo me pueda sentir orgulloso. Quiero que sea una vida de la cual mi familia también se pueda sentir orgullosa. Yo no quiero que mi familia, que mis futuros hijos o que mi futura pareja pase por este tipo de cosas. No quiero que ellos vivan las limitaciones. No quiero que ellos convivan con los malos ejemplos. No quiero que ellos se acostumbren a una vida mediocre. Yo la verdad es que pienso que gracias a Dios tuve aquella sensación de que no tenía demasiado tiempo. Y esa sensación de no tener demasiado tiempo fue lo que me impidió perder el tiempo. Fue lo que me impidió mantener todo el tiempo de fiesta en fiesta. Fue lo que me impidió estar haciendo el vago como tantos vagos que he conocido en tantos sitios. Incluyendo el barrio, incluyendo el colegio, incluyendo la universidad. Fue lo que me impidió meterme en malos vicios. Aprender de malos ejemplos. Afortunadamente mi vida ha sido larga. Ha sido más larga de lo que yo en aquel momento pensaba. Y afortunadamente mi vida es feliz. Afortunadamente tuve el tiempo para cambiar la trayectoria de mi vida. Afortunadamente he tenido la posibilidad de conocer lugares maravillosos, de disfrutar de sitios maravillosos, de conocer gente encantadora, de interactuar con personas interesantísimas. Y creo que todo eso es porque siempre pensé que no tenía suficiente tiempo. Creo que esa es la mejor reflexión que yo les puedo dejar el día de hoy, amigos. Piensen que no tienen demasiado tiempo porque al final de cuentas nadie nos garantiza que vamos a llegar al día, que vamos a llegar a mañana, o que vamos a llegar al fin de semana, o que vamos a llegar al próximo mes, o que vamos a llegar al próximo año. Absolutamente nadie nos puede garantizar esto. Sientan que no tienen suficiente tiempo, que no van a tener demasiado tiempo, que no van a tener suficiente tiempo para dejar blindadas a sus familias, que si a ustedes les ocurre algo, sus hijos, su esposa, sus padres van a quedar indefensos, van a quedar al interperie, van a quedar, van a ser víctimas de todos los problemas, de todos los errores, y de toda la vagancia, y de todo el tiempo perdido que cualquiera de nosotros haya podido cometer, o haya podido tener. Piensen que no van a tener suficiente tiempo. Y si les da miedo arriesgarse, piensen que estaría dispuesto a hacer, si supiese que mañana voy a morir, si supiese que la próxima semana voy a morir, si supiese que el próximo mes voy a morir. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿En qué estaríamos dispuestos a meternos? ¿Qué estaríamos dispuestos a aprender? ¿Con quién quisiéramos compartir? ¿A quién quisiéramos tener tiempo de decirle te amo? ¿A quiénes desearíamos tener suficiente tiempo para demostrarles cuánto les amamos? La vida es un ratico, y creo que estos días ha quedado suficientemente demostrado. No tenemos suficiente tiempo para cumplir tantos sueños, tantas metas. Así que aprovechémoslo, porque cada día es un milagro, y cada día es un día menos. Hasta pronto. La vida es un milagro, y cada día es un milagro.